Un video mas mi gente, me gustaría saber de donde tu pides el tiempo viendo mi video Bajo advertencia, no hay engaño Aguanta, el ultimo me preocupa Mientras tanto, en el grupo Aberraciones Culinarias de México Y el mundo, Kenia Martínez Hora de comer, provecho mi gente Emanuel Flores Hay un poco de uña en tu mugre Hay un poco de pollo en tu mugre Tiene mas tierra que los terrenos de mi abue No mames, que asco Yo viendo videos de juguetes moviéndose De la entrada de Funko No, 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 hermano No, no, que desgraciado La mujer maravilla Uy, vas a alayay Eres tan hermosa Como una rosa La mujer con varilla A ver, a ver, a ver ¿Kerbin es una niña? Ahí te voy, San Pedro Burro, ¿estás bien? Oye, dice Nos lo culiamos No Así no recuerdo que era Francia Este te Pare En papá En otra rama noticiosa provincial Agente bien noticiada Que nos dice noticias Bien noticiosa Agente bien noticiada Un saludito a quien A su prima Que está en el ejército Ey, un saludito ahí A la prima Que está en el ejército Que se llama La teniente Errada Ey, la teniente Errada Dios le bendiga Le saluda Me daban 500 pesos Y cobraba 5 mil Por mil Ya salió la versión De medio metro Medio metro Medio sueldo El mundo es pequeño Chistoso Yo a punto de insultar A mi amigo Por manco Mi amigo Gracias por jugar conmigo Me divertí mucho No molestar Admin En el barbero Ay Ay, ay, ay Mírate eso Bro Que refinado A que refinado Nadie Los columbios Del parque Igualito Bro Pop Mi abuelo Con alzheimer Viéndome Pasar ¿Quién eres? ¿Quién eres? Mientras tanto Banda Hoy muere un pobre Pero nace un rico Descargar BBVA Dinero infinito ¡Oh, no! ¡Qué te brindado! Me cuidan al frente Aquí viene el jefe Francia Este tee ¡Pare! ¡Emma! Que todo el mundo Se entere de lo nuestro Pueden pasar 3000 años Parará Puede besar Otro plan Mientras tanto En el Tok Tok Mientras tanto En el Discord del Random When haces tus momos En un auto Calamardo te ha superado a ti Que tipo de Goku eres Según tu mes de nacimiento Enero Goku pelón Febrero Goku Nika Abril Bichota Majo Goku Boquita Junio Goku Facha Julio No No Mientras tanto En el Discord del Random La vida es corta Cómprate ropa Entrena Come bien Viaja Comete esta Lo que usted diga Señor Cartel A ver que paso acá El pibe le manda unas papas La mina se queda pensando como Que carajo Son papas para acompañar ese lomo No Bueno Que romántico Encima se ríe la mina Le pone emoji de cerveza Ojo Vamos a tomar unas birras No Son cervezas para acompañar ese maní No No ¿Por qué le haces eso? Francia Este té Mientras tanto En el Discord del Random Tengo los calzones Tengo los calzones Del Adi Mientras tanto En una publicación Auxilio Banda Auxilio Le estoy sonriendo al celular Pero no son memes Eduardo Así mismo empecé yo Hasta que me pusieron Con la camisa de fuerza Está loco Lo tenemos que matar Aesthetic O Azteca Valora esa persona Que te considera guapo No todo el mundo es ciego Por supuesto De hecho Cosmo Eres tan hermoso Que escondemos Tu belleza De los impuros Deo está saliendo Perfecto Pero Ay señor Acompáñame a ver Esta triste historia Ay 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 No hay Mario, ¿qué te pasó en la ceja? Puedes mirar a cámara. Ya casi acabo. Viva Rumanía y el cobre.